Hola, muy buenas noches, queridos amigos, queridas amigas del Instituto de Biblia, que gusto estar nuevamente en un espacio de formación, en un espacio de crecimiento espiritual. Mi nombre es Eduardo Díaz y tengo el gusto de estar aquí con ustedes, conduciendo este nuevo espacio, esta nueva clase de Biblia, que tienes un título maravilloso, lo voy a proyectar aquí en la pantalla, cómo se escribió la Biblia. No sé si cuando recibiste la invitación tú ya te pusiste a pensar realmente hace tantos años, cuando no era tan fácil el tema de la escritura, cuando no había grabadoras, no había celulares, no había computadores, cómo se llegó a escribir la Biblia y para qué y por qué se llegó a escribir la Biblia. Pues hoy vamos a estar reflexionando en este tema, va a ser una clase maravillosa, una clase, siéntanse ustedes dentro de una universidad, dentro de una especialización, estudiando a profundidad cómo se escribió la Biblia. Tenemos la presencia de varias personas, Maximiliano, Héctor, Manuel Tenjo, qué gusto escucharte, verte aquí Manuel, hoy allá como alumno, algunas otras veces has estado aquí como profesor y hoy vamos a tener un invitado muy especial que quiero de una presentar, quiero anunciarles, aquí te pongo, John Jairo. Hola, John Jairo. Hola, Eduardo, buenas noches y buenas noches para todas las personas que y espero que esta noche sea de crecimiento, de expectativas, de cómo podemos decir con varios puntos de vista cómo se escribió la Biblia, cómo responder a esa pregunta. Así es, muchas gracias, John Jairo, por acoger esta invitación. Gracias a ti también que estás conectado, que estás conectada desde casa, desde tu lugar, no sé, desde tu habitación, desde tu estudio y que dedicas este espacio para crecimiento espiritual, para conocer más a Dios, para profundizar en la fe. Un saludo Juan Pablo Ruiz desde México, también sé que hay desde Perú, desde Valledupar, Marlene Sierra nos saluda, aquí está desde Perú, Mercedes Vallejos. Bueno, acomodémonos así en la silla, dispongamos el corazón porque vamos a tener una clase maravillosa. Ahorita estábamos detrás de cámaras con John Jairo viendo todo el material que él preparó para la clase de hoy y me dejó sorprendido. Me hizo un viaje por Egipto, me hizo un viaje cultural, me hizo un viaje, mejor dicho, que es el viaje que vamos a tener ahorita todos en esta noche. Desde Cúcuta también nos saludan. Bueno, creo que estamos aquí preparados, listos, John Jairo. Vamos a iniciar con una oración porque yo sé que es bastante tema el que vamos a ver hoy y muy interesante. Temas de idiomas de la Biblia, temas de géneros literarios, de geografía. Bueno, seguro que se van a sorprender y van a tener una nueva visión para valorar mucho más ese libro que todos tenemos y que asumimos como que, pues no, alguien lo imprimió y listo, aquí está la Biblia. Así nomás. Pero wow, realmente que hay toda una historia, miles de años, miles de años. Y bueno, ahorita John Jairo es quien nos va a facilitar como tal el tema de hoy. Tenemos ya más de 100 personas conectadas. Qué bendición que la tecnología nos ayude para acercarnos más en comunidad y acercarnos también más a Dios. Rosa María desde México. Bueno, John Jairo, tenemos un grupo de alumnos maravillosos. Qué bien. Qué bien. Pero en el mismo espíritu. Claro que sí. Entonces, le damos la bienvenida y colocando este tema en las manos del amado Padre para que él desde ese amor tan grande que nos tiene y hoy que inicia la cuaresma, pues, tener un tema en el cual nos invita a, en esta cuaresma, a ese encuentro con él, a orar con la palabra, a tener esos tres lineamientos que se nos piden en la cuaresma, que es el ayuno, que es la ofrenda y la oración. Fundamentales para nuestra vida espiritual. Entonces. Hoy como católicos estamos arrancando la cuaresma hoy, miércoles de ceniza, un miércoles de ceniza diferente también por todo este tema de la pandemia, pero eso no nos quita la profundidad, eso no nos quita el decidir arrancar un nuevo tiempo litúrgico, no solamente porque los sacerdotes se vistan, se revistan, sino para vivirlo con decisión. Un tiempo. Sí, un poco, poco de morado también en la vestimenta de hoy, dándole mentiras, no, no pensé que, pero sí, sale con el color litúrgico. También, ministro, incluso te cuento que el color oficial del Instituto de Biblia lo ven en el ojo, es morado, ahí está la Biblia, morado, porque también nos caracteriza como católicos ese color y contrasta con el amarillo, pues que es la iluminación, la alegría, la misión. Entonces también estamos a tono con ese tiempo litúrgico. Bueno, vamos a dar continuidad con una oración y arrancamos como tal el tema que, como les digo, es un tema amplio, un tema maravilloso. Vamos a hacer un viaje milenario, vamos a hacer un viaje por culturas, vamos a hacer un viaje por diferentes lenguas, idiomas, entonces no nos podemos perder ninguno de nosotros ese viaje. Quiero presentar a John Jairo Neira, él es un hombre, un católico, padre de familia, esposo y en la parte de sus estudios es profesional en ciencias bíblicas, también tiene estudios en filosofía y en teología y algo muy lindo de John Jairo es que se ha dedicado por mucho tiempo a la docencia, especialmente en colegios, dando temas de religión, temas de filosofía, de ética, de valores y también ha tenido muchos espacios de formación ya a nivel de comunidades, de escuelas de formación, de diferentes espacios, también como este, que estamos facilitando en el institutodebiblia.com. Les recuerdo para los que no saben que el Instituto de Biblia es una iniciativa misionera que busca ofrecer formación bíblica y pastoral de calidad a muchas personas en todo el mundo, a ti, acercarte a profesores de muy buena calidad, de muy buena doctrina, de muy buenas metodologías también de enseñanza para ayudarte en tu crecimiento espiritual, para ayudarte a sacar adelante todos tus talentos, todas las bendiciones que Dios te ha dado y ponerlas al servicio de los demás. Entonces, vamos adelante. De antemano, gracias John Jairo por estar aquí, por compartirnos de tus conocimientos y de esa pasión que tienes, que es enseñar temas bíblicos, enseñar temas de crecimiento espiritual a muchas personas. Bienvenido y muchas gracias John Jairo. Entonces, vamos adelante con la oración. Entonces, estamos en el marco de nuestra clase Cómo se escribió la Biblia y en el marco también de nuestro tiempo litúrgico, que es la cuaresma. Hoy miércoles de ceniza, entonces traigo esta imagen para que todos arranquemos esta cuaresma diciéndole a Dios que Él sea el alfarero quien nos moldee. ¿Te acuerdas de esta canción? Que Él sea el alfarero que nos moldee, que nos renueve la vida, que nos permita revisarnos en el corazón y poder cambiar lo que haya que cambiar, fortalecer lo que haya que fortalecer y que lleguemos a una semana santa y una pascua renovadas, diferentes. Vamos entonces en el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Amén. Amén. Señor, te damos gracias por este día de vida que nos has permitido tener, porque es un milagro poder tener lo que cada uno de nosotros tenemos. Y no hablo de lo material, sino de que nuestro cuerpo pueda funcionar, que estemos rodeados de las personas que estemos, así estemos, así no estén físicamente, pero seguramente que tú eres importante para muchas personas. Y eso es un milagro. Por el funcionamiento de tu mente, por la creatividad que tienes, por la capacidad de superar situaciones difíciles, por el don del servicio que Dios ha puesto en corazón. Pon ahí en tu mente tantos motivos de gratitud que tenemos para presentarle a Dios. Aquí, Señor, estamos delante de ti y te pedimos que nos moldees, que nos renueves, que especialmente entres a esas áreas de nuestra vida que a veces no te hemos dejado entrar y que incluso son las que más preocupaciones nos dan, las que más nos desgastan emocionalmente. Te las entregamos, Señor. Y te las entregamos con esta canción tan linda, esta canción que viene de un texto bíblico que dice que queremos ser como barro en manos del alfarero. Yo quiero ser, Señor amado, como el barro en manos del alfarero. Toma mi vida y hazla de nuevo. Yo quiero ser, yo quiero ser, un hombre nuevo. Cántala nuevamente conmigo, diciéndole a Dios eso, que nos renueve, que nos alivie el corazón, que nos fortalezca. Él sabe lo que estamos viviendo, Él sabe lo que necesitamos. Yo quiero ser, Señor amado, como el barro en manos del alfarero. Toma mi vida y hazla de nuevo. Yo quiero ser, yo quiero ser, un hombre nuevo. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo, como era en un principio, ahora y siempre. Amado y siente por los siglos de los siglos. Amén. ¿Cómo se escribió la Biblia? Qué tema tan fascinante que te invito a vivir con mucha concentración. Que tengas tu Biblia a la mano aún para contemplarla y preguntarte en el corazón de dónde viene, cuántos siglos, cuántos siglos, cuántas personas, cuántos viajes, cuántas situaciones tuvieron que haber pasado para que hoy en nuestras casas podamos tener ese libro tan maravilloso que nos inspira, que nos llena de fuerza, que nos motiva a estudiarlo más como es la Biblia. John Jairo Neira, biblista, nos quiere compartir un tema maravilloso, un tema amplio, que espero que podamos aprovechar en esta noche. John Jairo, estamos en tus manos. Gracias, Eduardo. Muy buenas noches a todos, a los que en este momento se han conectado al canal del Instituto de Biblia. Soy John Jairo Neira y esta noche los voy a acompañar en este tema tan maravilloso sobre cómo se escribió la Biblia. Un interrogante que se pueden dar varias respuestas, podemos dar varias respuestas, podemos dar una respuesta que la Biblia se empezó a escribir desde muchos años atrás, antes de Cristo. Y sí, es antes de Cristo, tienen toda la razón. Muchos teólogos o biblistas han escrito sobre la manera como se escribió la Biblia. Hoy quiero compartir con ustedes unas diapositivas en las que quise plasmar como una forma de ir descubriendo cómo el ser humano puede entender cómo llega a nosotros esta hermosa enseñanza de Dios para su pueblo, para Israel. Pero luego fue para nosotros. Entonces tenemos que tener presente que todo esto es gracias a él. El autor principal de este libro maravilloso que tenemos cada uno de nosotros en nuestro hogar es Dios. Dios, pero el C valió de varias cosas y por eso los invito para que veamos la siguiente diapositiva, un video corto, pero que es como la introducción a este tema. Gracias. 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 Bueno, el video que vimos hace un momento es un video que muestra imágenes muy rápidas, perdón por un video muy corto, pero digámoslo así, que muestra diferentes aspectos de cómo es el origen de la Biblia. Entonces el origen de la Biblia tiene varias cosas y es ante todo tener presente que se dio gracias a una transmisión oral y esa transmisión oral luego se utilizaron elementos físicos para plasmarlos, para crear la escritura. La escritura es decir que empezó con diferentes elementos de escritura, la piel de los animales, la piedra, también pasó por la arcilla, también pasó por el papiro, por el pergamino, bueno, los diferentes elementos que se quiso dejar plasmadas estas enseñanzas. Y eso es lo que vamos a responder. ¿Cómo se escribió? Cada uno en sus casas tiene la palabra de vida, la Sagrada Biblia, ¿sí? Entonces, en la siguiente diapositiva vamos a ver tres cosas importantes. Entonces, la Biblia nos dice en la parte de arriba, ¿sí? Hacia el lado izquierdo de la pantalla. Entonces, la Biblia es palabra de Dios. Se divide en Antiguo Testamento y Nuevo Testamento. La Biblia requiere estudio y reflexión. Hasta este momento, entonces, tenemos que decir, es palabra de Dios. No podemos sacarnos de ese eje principal, que se dividió en dos testamentos. El Antiguo Testamento, que es escrito en dos lenguas fundamentales, tres, dos, aunque también tiene tres, que es hebreo y griego, pero también tiene un poco de arameo, si bajamos otro poquito, y algo, otro poquito, de arameo, ¿sí? Algo de arameo. Entonces, hacia allá va nuestra clase de hoy, para nosotros poder entender de que el Antiguo Testamento, ¿sí? Porque se conoce como Antiguo Testamento, lo de los judíos, la Tanakh, que es la Torá, Nebidín y Ketuvín, ¿sí? La Torá, la ley, Pentateuco, Nebidín, que son los históricos, y Ketuvín, que son los libros poéticos, ¿sí? Y proféticos. Entonces, allí, nuestros hermanos judíos, porque son el pueblo elegido de Dios, ¿sí? Y ahora todos somos ese pueblo elegido de Dios, pues, tiene ese escrito original. El griego, en el cual se escribe el Nuevo Testamento, ¿sí? En griego. Y que también tiene algo de arameo, porque no olvidemos que Jesús, pues, también habló arameo. Era una lengua muy común, que ya, cuando lleguemos a la parte de los idiomas, lo vamos a tener muy presente. En la parte, ya de arriba, podemos darnos cuenta, gracias Eduardo, hacia el lado derecho, entonces, se presenta en diversas traducciones, ¿sí? Como, bajamos un poco la imagen, Biblia Católica para Jóvenes, Biblia de Jerusalén, Biblia Latinoamericana, Dios Habla Hoy, Biblia de Nuestro Pueblo, y otras, muchas más, ¿sí? Muchas traducciones, y que también vamos a ver en este proceso de estudio del día de hoy. Y si subimos nuevamente, vamos a llegar a un punto importante de la respuesta a cómo se escribió la Biblia. Y esa es, la respuesta es que la Biblia ha sido inspirada por Dios, y que por el Espíritu Santo, a hombres sabios, a hombres santos, que tuvieron la oportunidad de ser llamados por Dios para escribir la palabra de Dios, para dejar estos escritos, y que con el tiempo llegará la imprenta, en el año de 1448, más o menos, llegó la imprenta, y automáticamente se empieza a darse esta impresión, o sea, la imprenta se utilizó para imprimir este maravilloso libro que tenemos hoy en día, y que es en diferentes idiomas. Bueno, pasamos a la siguiente diapositiva. Entonces, para responder a la pregunta, ¿cómo se escribió la Biblia? Es importante hablar de cuatro momentos. Esos cuatro momentos son la transmisión oral. Muchas personas hablan de la tradición oral, pero no es tradición oral, sino transmisión. Yo transmito lo que escuché, ¿sí? Y se fue transmitiendo sucesivamente. ¿Por qué? Porque cuando Dios le habló a Abraham, Abraham no tenía una libreta en la mano para escribir lo que le estaba diciendo Dios. ¿Sí? No estaba tampoco diferentes personajes, sino que la transmisión oral se dio por mucho tiempo, muchísimo tiempo, ¿Sí? Se dio por muchísimo tiempo, hasta el momento en que Dios toma a estos hombres para que escribieran la voluntad de él y quedara plasmada en lo que conocemos hoy como Sagrada Escritura, Palabra de Dios o Sagrada Biblia. Entonces vamos a ir viendo cada uno, quién la escribió, quiénes fueron los angiógrafos, en qué idioma se escribió la Biblia. Estos cuatro temas los quise plasmar para esta clase de hoy, porque realmente son muchas cosas. Había que tomarse por ahí unas dos noches, para dos, tres noches más para poder llegar a esa esencia de lo que fue o cómo se escribió realmente la palabra de Dios. Yo voy a darles esos cuatro puntos que espero que sea de su agrado, que espero que deje esa semilla en sus corazones para que puedan seguir amando mucho más la palabra de Dios y la valoremos, porque fue un trabajo arduo, no fue fácil, y por eso es importante que la palabra de Dios se vuelva vida para nosotros. Continuemos, Eduardo. Entonces, transmisión oral. ¿Qué es la transmisión oral? Entonces, eran esos hombres que transmitían ese legado, esas enseñanzas, los profetas, que eran aquellos que anunciaban y denunciaban en nombre de Dios las acciones de su pueblo o las acciones del rey. Y entonces, es bonito entender que esa lectura creyente se va transmitiendo oralmente de padres a hijos. Algo tan bonito que se dio en esa época de cómo los padres le enseñaban a sus hijos de la fidelidad a Dios, de ser fieles a Dios. Y también les contaban los momentos de angustia cuando el pueblo tuvo esas dificultades, el pueblo de Israel, cuando fue invadido por el pueblo asirio, luego por el imperio babilónico, luego llegó el imperio persa, luego llegaron los griegos, de los griegos los romanos. Todo esto trae diferentes culturas y que dejó en cada época algo importante y es la memoria. Y esa memoria es la intervención de Dios a su favor, que continúa salvando al pueblo de Dios. Este libro tan hermoso que es la palabra de Dios escribió para vos unas épocas, para unas determinadas épocas. pero que nosotros no podemos leer literalmente, sino que debemos reflexionar, como decíamos ahorita, la Biblia es, se debe estudiar y reflexionar. Pero cada uno de los relatos bíblicos están diseñados para unas épocas importantes. Por eso, cuando uno empieza a leer la palabra de Dios, empieza con unos relatos de la creación. y va de la creación hasta el primer siglo de la era cristiana, el Antiguo Testamento. Y en todo ese Antiguo Testamento vemos cosas maravillosas. Vemos a un Dios justo, lo vemos de esa manera, no un Dios castigador, sino a un Dios justo, unos relatos que nos enseñan cómo el pueblo busca a un rey, después ve que el rey tiene dificultades, entonces entran los profetas a mirar esa situación, entonces toca cambiar de rey. Esas narraciones, todas esas cosas son importantísimas para que el agiógrafo, esa persona elegida por Dios, agio significa santo, grafo, agiógrafo significa escritura o escritor, entonces ese hombre santo que Dios eligió para que escribiera la palabra de Dios, que ya lo vamos a ver, se basa en estas otras transmisiones orales. Él es el que hace posible que toda la transmisión oral que se dio a padres y a hijos en el Antiguo Testamento quede escrita, quede en un papiro, en una roca, en lo que estaba en ese momento, en unas tabletas de arcilla y así sucesivamente para que lo tengamos presente. Seguimos con la otra diapositiva, muy bien. Antes de que la Biblia apareciera tal como la tenemos ahora, como usted la tiene en sus manos, pasó un largo proceso, muchas partes de ella tanto en el Antiguo como en el Nuevo Testamento fueron dadas a conocer por la transmisión oral de persona a persona. ¿Por qué? Porque no sabían ni leer ni escribir. Y dichas personas vivían sin leer y escribir, pero tenían una estrecha relación con Dios. Una estrecha relación con Dios. Es decir, ellos transmitían ese amor de Dios a la comunidad. ¿Sí? A esa comunidad que a veces descubrían que alguien era infiel a Dios y le llamaban la atención para que cambiara su vida. ¿Sí? Entonces, debemos tener presente eso. Se pasó esa transmisión oral de persona a persona. La transmisión oral en sí misma no es en absoluto un método ¿sí? No fiable, pero todo, sobre todo para los mensajes más sencillos. Es una época en la mayoría de la gente no leía ni escribía. La transmisión oral era común y se consideraba imprescindible mantener las palabras originales exactas. es como cuando uno de joven jugaba en el colegio teléfono roto con el profesor y lo ponían a uno un mensaje y empezaba a decirlo al compañero en su oído y cuando llegaba al profesor entonces el profesor se daba cuenta que el mensaje se había roto en alguna parte. Pasó lo mismo con la transmisión oral. Entonces tenían que verificar si a veces lo que se estaba iba a escribir si tenía validez ¿sí? Si tenía validez y era algo verdaderamente inspirado por Dios. Entonces los agiógrafos por eso hombres santos ¿sí? tenían que tener mucho cuidado con lo que escribían aunque Dios les dio la libertad de acuerdo a su época a su forma de pensar a su temperamento ya lo vamos a ver a continuación frente a esto vemos en la imagen en esta diapositiva antes de que pasemos me la amplías por favor vemos la imagen de Moisés frente a la zarza es decir Dios le habló a Moisés en la zarza ¿qué hizo Moisés? no se ve con una tabla en la mano ni una piedra para ahí con un cincel copiando lo que le estaba diciendo de que él es el dios de todos que él se llama Yahvé ¿sí? que es el dios de los hebreos él no se ve copiando ahí él lo llevó tal cual como se lo dijo se lo dijo a su hermano Aarón que era el sacerdote lo podemos tener leer en el exo podemos leer el exo y encontrar este relato y nos damos cuenta de eso de que él llevó y llegó a donde su hermano a transmitirlo oralmente lo que había experimentado esa epifanía de dios ¿sí? esa hermosa epifanía de ver un árbol encendido y no se quemaba qué bello es cuando mucha gente ha traducido este face to face con dios un face to face diferente al que hacemos nosotros como de poder conversar cara a cara esta es una conversación de un elegido un libertador frente a a dios de una forma especial ¿sí? entonces tenerlo presente para luego pasar la flecha nos muestra que luego de esta transmisión oral se pasó a la escritura no olvidemos que también Moisés viene de una crianza según el relato fue criado por los egipcios entonces él sabía escribir en la en madera los egipcios escribían en madera en en papiro ¿sí? entonces también se considera que Moisés escribió el libro de la ley el que conocemos como Pentateuco es decir Génesis Éxodo Levítico Números y Deuteronomio entonces se le atribuye a él ¿sí? se le atribuye a él la escritura de la Torah pero según estudios se sabe que fueron otras personas otros llamados por Dios para dejar este hermoso estos cinco libros hermosos que se unen en en uno solo que es el Pentateuco continuamos entonces ¿quién escribió la Biblia? vamos a pasar a esa parte ¿quién la escribió? entonces el autor de la Biblia vuelvo a repetir a veces se repite para que lo tengamos presente es Dios pero Dios se sirvió de unos instrumentos que solo escribían lo que Dios les inspiraba inspiración pero respetándole su modo de ser mire esa palabra respetándole su modo de ser su temperamento y su condición social entonces debemos tener presente esta parte y desde esta parte poder continuar descubriendo de que lo que nosotros día a día escuchamos en la Eucaristía sea una lectura del Antiguo Testamento sea el Salmo y sea el Evangelio o cuando es un domingo son una lectura del Antiguo el Salmo una lectura del Nuevo Testamento y el Evangelio realmente son palabras de Dios escritas por hombres sabios para dejarnos una enseñanza un mensaje de salvación para aplicar a la vida que se escribió para esa época pero que se se ha puesto para nuestra época también vamos a tenerlo muy presente la Sagrada la Tía tiene a Dios como autor principal porque coloco esto porque es importante es el autor principal no hay otro autor principal es Dios sí y el hombre es el autor instrumental entonces tenemos podemos mencionar a Moisés como lo dice lo dice ahorita a David a Salomón al profeta Isaías al evangelista Mateo al evangelista Juan al apóstol Pablo y entre otros son autores humanos de la Sagrada Escritura ellos y muchos otros llamados agiógrafos escritores sagrados fueron instrumento de Dios pero un instrumento libre y pensante cuando nosotros leemos por ejemplo el Antiguo Testamento y nos ubicamos por ejemplo en Samuel en la vocación de Samuel en ese texto tan maravilloso de Samuel capítulo 3 del libro de Samuel podemos encontrar cómo ese joven esa lectura es una lectura narrativa se narra un momento importante el llamado de Dios a ese personaje tan fundamental para tanto los jueces la finalización de los jueces como el inicio de los profetas entonces debemos darnos cuenta de que Dios se fija en ese muchacho entonces si Dios quien escribe las sagradas quien es el autor principal pero utiliza a hombres para escribir esta hermosa voluntad de él cuando nosotros la leemos como la interpretamos literal para nosotros o hacemos una hermenéutica o hacemos una reflexión profunda de ese relato si nos está tocando nuestra vida por eso es importante tener presente que la Biblia se escribió no por versículos no no se no se leen el versículo que me gusta para hacer una reflexión se leen pericopas las pericopas son esos relatos construidos si que tú tomas de la palabra de Dios como lo vemos en los leccionarios o en los libros que minutos de amor que son las lecturas seleccionadas para cada día son pericopas y esas películas pericopas traen una reflexión muy especial si se hace una el sacerdote hace una hermenéutica para hacer su homilía frente a ella entonces la palabra de Dios realmente es esa revelación que nosotros tenemos en nuestras manos que a geógrafos las escribieron la la recibieron por el Espíritu Santo escribir de esta manera en épocas si diferentes pero que para la la sociedad de hoy para los fieles de hoy debemos interpretarlo según nuestro contexto según nuestro contexto entonces tener eso muy presente podemos seguir entonces tenemos un horizonte bíblico hermoso de este este pequeño esta pequeña pericopa de solamente un versículo pero es una pericopa que viene unida al versículo capítulo segunda de timoteo 3 del 14 al 16 pero tomé solamente esta parte toda la escritura inspirada por Dios el teunestos le damos un clic y es útil para enseñar para arguir para corregir y para educar en la justicia para educar en la fe para educar en el amor para educar a todos los hijos e hijas de Dios es hermoso este esta pericopa pero que yo solamente tomo el versículo 16 lo pueden tomar ustedes desde el capítulo 3 14 al 16 y se darán cuenta de la pericopa como nos como nos ilustra como nos muestra dice como desde el principio de las escrituras empieza hablando de esa manera entonces queridos queridas familias queridos oyentes estudiantes que están participando de esta clase de hoy de Biblia toda la escritura es inspirada por Dios el espíritu teo neustos es espíritu teo Dios el espíritu de Dios es el que ha hecho todo esto posible y nos lleva a mirar la palabra de Dios para darnos cuenta de que nos enseña nos invita a que miremos por dentro si hagamos una introspección un orgullo un mirar nos sirve para corregir nuestra forma de ser si y yo los invito para que se den cuenta que la de que como se escribió la como se escribió la palabra de Dios por medio de la inspiración como porque Dios para Dios no hay nada imposible continuamos entonces según la Dei Verbum Dei Verbum que es ante todo la divinidad Dei revelación divina el mensaje central de la Biblia es la revelación del plan salvador de Dios en Cristo que comprende la creación del hombre y la redención es decir desde Génesis hasta nuestro último capítulo libro de la Biblia que es el Apocalipsis por eso los agiógrafos para dejar la revelación de Dios por escrito utilizaron diferentes materiales como decía la arcilla entonces esta arcilla es en ella fue utilizada por los imperios de Asiria y Babilonia quienes fueron los descubridores de la escritura cuneiforme entonces también fue importante este estos imperios que también empezaron a aportar frente a la escritura pues no olvidemos que la arcilla es algo también nos dice material abundante barato en esa época entonces desde ese punto de vista la utilización de las tabletas de arcilla o barro para la escritura a la escritura se remonta hasta el año 3100 antes de Cristo en la biblioteca real del rey Sargón segundo en la ciudad de Nínive no olvidemos que Nínive también aparece en los relatos bíblicos que data del año 650 antes de Cristo entonces son situaciones son elementos que utilizaron estos agiógrafos entonces ¿cómo se escribió? se escribió en elementos de arcilla podemos seguir con el otro se utilizaron hay inscripciones antiguas hechas en piedra estas inscripciones se grabaron en los edificios públicos monumentos estelas obeliscos tumbas cilindros que se hacían para conmemorar eventos especiales como una victoria una dedicación o entre tierras de faraones entonces la piedra también fue fundamental en la escritura de la palabra de Dios también se dice en estudios bíblicos que se encontraron diferentes partes de textos bíblicos en piedra pero que hoy en día no se tienen porque con el tiempo se fueron se tenían pero por llevarlos de un lugar a otro de una biblioteca a otro pues sufrían accidentes y se rompían entonces tener eso presente y reconocer en el relato del éxodo del 31 18 en el cual Dios le da a Moisés las tablas de la ley escritas con su propio dedo dicen donde se le da ese mandato grande al pueblo israel pues también tenemos esa parte de reconocer que luego fueron puestas en el arca de la alianza donde las llevaban el pueblo ahí por los sacerdotes elegidos quienes guardaban estas hermosas tablas de la ley y el arca en un lugar especial en las tiendas donde realmente pues le daban culto a Dios continuamos el papiro de pronto muchas personas conocen este hermoso árbol es una matica verde que en la punta tiene como todo unas tiritas pero lo más importante es su tallo ese tallo se tomaba si se abría por la mitad se empezaba a abrir y se iba pegando poco a poco si y se secaba se ponía al sol y de esta manera luego aquellas personas encargadas de la escritura como los escribas también las personas que eran encargadas de la escritura del faraón con los jeroglíficos pues obviamente utilizaban el papiro entonces es algo muy bonito las personas que de pronto tengan estos esta mata es una mata verde alta muy alta pues tenga presente que allí también se escribió la palabra de Dios en esas hojitas ¿si? en esa parte importante continuamos llegamos a una parte súper importante que es el cuero entonces los escritos sagrados cartas comerciales de origen privado fueron escritas en la piel de los animales utilizaban las ovejas las cabras los antílopes y utilizaban esa piel la abría muy bien la ponían a secar y allí también se utilizaba realmente digámoslo así colocaban allí los agiógrafos partes de lo que Dios les fue revelando con el tiempo para que quedaran plasmadas en las escrituras por eso se dice que el uso del pergamino reemplazó al papiro el pergamino era el material más avanzado que el papiro para conservar la escritura ¿por qué? porque el papiro que se echó de esta planta como tal pues también se iba dañando con el tiempo entonces pensaron en la piel de los animales como algo duradero pero también con el tiempo no duraba mucho entonces obviamente les tocaba pasarlo constantemente volver a escribir lo que estaba escrito en el pergamino y pasarlo a otro o se perdía entonces les tocaba que volver a ser y utilizado por los faranabones del cuarto y siglo 19 de las dinastías que conservaban estos rollos de cuero bueno continuamos y llega la pitela que es una de las de alta calidad un cuero de mucha calidad ¿sí? era un cuero de ternera preparado en el cual se escribía por ambos lados porque se daban cuenta de que el material era muy pero muy bueno para conservar la escritura especialmente los escritos de la época entonces realmente y siempre se guardaban en rollos ¿sí? los guardaban en rollos y los metían esos rollos en unas tinajas de barro para que se conservara lo escrito allí por eso se dice que más o menos cuando se encontraron los en Kunran algunos escritos de profeta Isaías pues estaban en en estos códices que que se hicieron por el pergamino bueno podemos continuar ¿quiénes fueron los agiógrafos? entonces agiógrafos son aquellos que escribieron especialmente San Jerónimo que lo podemos ver en la siguiente diapositiva ese San Jerónimo ese santo tan especial que para nosotros los bibliotecas el 30 de septiembre es nuestro patrono entonces ese día se celebró San Jerónimo por lo que hizo con la traducción de la biblia o la torá al latín igual que el griego al latín entonces es algo muy especial en sentido amplio se llaman así todos los autores escritores de los libros de la biblia entonces son el fruto de la colaboración con dios el autor principal y de ahí constituyen ese canon tan importante que tenemos nosotros en nuestras biblias entonces que tenemos la torá que son cinco libros los libros históricos los libros sapienciales los libros proféticos los profetas anteriores y posteriores porque a veces les decimos mayores y menores pero el término como tal es mejor decirle anteriores y posteriores anteriores al exilio y posteriores al exilio entonces también es importante tenerlos presentes y ese canon es escrito en griego fueron libros escogidos muy digámoslo así por la inspiración divina para estar en el canon bíblico nosotros tenemos todo lo que es la torá teniendo en cuenta de los libros deutero canónicos que no aceptan nuestros hermanos cristianos ni los ni los judíos entonces son siete deutero canónicos que no aceptan nuestros hermanos separados o bueno la palabra separados no tanto nuestros hermanos cristianos que tomaron el camino por el lado de las del pensamiento de Lutero y otros hombres que dejaron la iglesia católica entonces tener presente muy bien esto porque cuando nosotros miramos nuestros escritos cuando miramos la palabra de Dios pues lo bonito es crecer en lo que Dios nos pide cada palabra cada relato de la biblia es un relato para conocer más a Dios quieres conocer a Dios toma la palabra de Dios y empieza a leer la palabra de Dios por donde debemos empezar a leer la palabra de Dios por los evangelios empezando por Marcos que fue el primer evangelio que se escribió es muy bonito es muy especial leer Marcos y luego ya Mateo Lucas Juan leer cartas paulinas y así sucesivamente no olvidemos que la biblia cuando hablamos del nuevo testamento pues sí Jesús entró a una sinagoga le entregaron el rollo del profeta Isaías hizo la lectura dijo que ese relato se cumplía hoy en su persona y por eso lo intentaron asesinar pero cuando uno se pone a observar el que escribe ese relato si lo escribe no porque estuvo presente porque el único evangelista presente fue Juan era el joven Juan pero los otros evangelistas que son los sinópticos Mateo Marcos y Lucas no son testigos oculares sino testigos que escucharon testimonio y llevaron a los escritos a escribir eso que pasó con Jesús entonces tener muy presente esto no estaban allí ellos espere Jesús vuelva a repetir lo que dijo para yo colocarlo por escrito porque no pasó así todo fue una tradición especialmente de sus apóstoles que fueron los que empezaron a predicar lo que él les enseñó y así sucesivamente formaron una comunidad jovánica de Juan una comunidad lucana de Lucas una comunidad de Marcos y una comunidad de Mateo y así se fue dando esa parte de la transmisión oral en los evangelios entonces allí eran esos eran los agiógrafos de ese momento del antiguo testamento hemos hablado de algunos bueno continuamos esta es importante para que lo tengamos presente esta imagen diapositiva quiero que la tengamos muy muy presente entonces Dios le damos clic el hombre entonces revelación Dios se revela al hombre primero porque medio entonces está los agiógrafos que tenemos hebreo y arameo y griego seguimos que en la inspiración dos que es la transmisión y tres que son la internalización o sea los idiomas modernos entonces así fue como nos llegó la Biblia inspiración transmisión internalización tengámoslo muy presente sigamos entonces los copistas que se sepa en la actualidad no existe ningún manuscrito original o autógrafo de la Biblia sin embargo la Biblia se ha conservado de forma exacta y confiable debido a que los copistas bíblicos en general aceptaron las escrituras como inspiradas por Dios y procuraron realizar a la perfección su ardua labor de producir copias manuscritas de la palabra de Dios es decir lo que tenemos hoy en día es una copia de la copia de la copia y de la copia los hombres que copiaron las escrituras hebreas en los días del ministerio terrestre de Jesucristo durante los siglos precedentes reciben el nombre de escribas entonces no olvidemos que esa palabra la tenemos muy presente en los evangelios escribas y fariseos se hablaba mucho por ahí continuamos todos los originales de todos los textos bíblicos tanto del antiguo como del nuevo testamento desaparecieron hace mucho tiempo solo se posee en la actualidad numerosas copias manuscritas de fechas diversas y de calidad variable cuando hablamos de fechas diversas es cuando descubrimos por ejemplo de que en el siglo décimo antes de cristo en judá muy posiblemente en tiempos de salomón si se ve la tradición ya vista que existen cuatro tradiciones la chavista la eloísta la deuteronomista y la sacerdotal pues hablan mucho de esto entonces esa tradición ya vista pues nos muestra desde la creación el relato de la creación usa el nombre de Yahvé bajo el cual se reveló Dios a quien a Moisés de ahí nace esa tradición si y habría sido puesto por escrito en el siglo décimo entonces tengamos presente que en tiempos de salomón se dio después de una transmisión oral y de los sucesos que se dieron se tomó la iniciativa de escribir en el siglo décimo antes de Cristo todo lo concerniente a ese momento en el cual Moisés recibió de Dios su nombre Yahvé que para cuando los judíos en la Torah llega el nombre de Yahvé ellos no pronuncian ese nombre sino que le dicen Adonai porque para ellos es el nombre santo de Dios o el innombrable entonces para que lo tengamos muy presente nosotros listo bueno y estas copias manuscritas sean copias de los originales o sean traducciones se llaman testigos existen institutos de Biblia donde uno va a estudiar su doctorado o su maestría como el instituto en la universidad gregoriana de Roma está el instituto allá o cuando la gente se va a hacer estudios en el instituto de Jerusalén allá se guardan algunas de esas de esos testigos allá allá si algunos testigos unos pedazos muy fragmentados de algunos de una copia de la copia del original como lo vamos a ver a continuación entonces realmente pues estas universidades estos lugares pues conservan cuidadosamente estos escritos que es como se escribió la palabra de Dios como se escribió la Biblia en esas si por medio de guardar esos no originales sino copia de originales entonces es bonito saber si ustedes tienen la posibilidad de viajar a Roma visitar la Universidad Gregoriana del Instituto de Biblia pues allá también está una gran biblioteca donde pueden ver dichos manuscritos bueno testigos más bien perdón entonces los tipos de testigos ya los habíamos tocado un poquito anteriormente ¿sí? que es el material donde se escribe el material sobre el que se escribe ¿sí? si con ese material se fabrican hojas la forma de unir las hojas entre sí el tipo de letra la zona geográfica de procedencia si es copia del original o es una versión de ese original esos son los testigos por eso cuando tengan la oportunidad porque digamoslo ahorita con esta pandemia pero la sinagoga del norte donde tuve la oportunidad de de estar allí viendo los rollos que ellos tienen de conocer la historia de cada uno de esos rollos de que si un rollo de esos se llega a fragmentar o dañar una hojita lo mandan nuevamente hasta Jerusalén para que haya un escriba porque todavía le siguen llamando escribas a estas personas para que lo transcriba tal cual ¿sí? de la copia ¿sí? y sea todo o sea es que es todo lo que tiene que que volver a hacer no es borrar como nosotros borraríamos en una imprenta borrar y el pedacito no ellos es a mano y vuelven a hacer su rollo a mano es algo muy bonito es una es una tradición de ellos ¿sí? entonces tenerlo muy presente continuamos entonces vamos a ver este que esto es lo que realmente quiero que tengamos también muy presente de cómo cómo se escribió la biblia y ese original ¿qué pasó con ese original? entonces le voy a pedir a Eduardo que empecemos entonces el original pasó a esta región ¿sí? una copia del original pasa acá otra copia del original se fue a Corinto otra se fue a la biblioteca de Alejandría en Egipto y el original ¿qué le pasó? se desapareció y entonces estos son copias del original y van a ver lo que pasa con esto esa copia ya es de otro color éramos morado ahora pasamos amarillo y sube va a la otra Roma sigamos otra sube más arriba a esta parte del oriente otra regresa a una parte de aquí y se desaparecieron esas dos copias del original la de Alejandría todavía sigue sigamos y continuamos copias de las copias sigamos copias 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 y se van desapareciendo las otras sigamos sigamos y salen otras copias y copias y copias esta que está acá en la parte de abajo la de la biblioteca y Alejandría no olvidemos que tristemente esa todo lo que había allí desapareció si entonces ya no se tiene un original una copia del original sino copias de las copias si para que lo tengamos muy presente continuamos y se empiezan a desaparecer esas copias de más cercanas sigamos que ya el tiempo apremia entonces debo tocar definitivamente la constitución dogmática de Iberbo porque es importante lo que nos dice en el numeral 12 Dios habla en la sagrada escritura por medio de hombres el lenguaje humano por lo tanto el intérprete de la escritura para conocer lo que Dios quiso comunicarnos debe estudiar con atención lo que Dios quería dar a conocer con dichas palabras entonces vuelvo a recordarles lo que la palabra contiene desde el génesis hasta el apocalipsis son para los contextos de esas épocas nosotros hacemos una relectura para aplicarlo a nuestro contexto siempre debemos hacer una relectura si no hacerla literal de lo que está sucediendo como tal sino acomodarla a la situación que se está dando no podemos ser lectores literales de la palabra de Dios debemos ser lectores que hagamos hermenéutica que le hagamos una reflexión profunda a lo que Dios nos está diciendo por ejemplo en la lectura de hoy sobre la ofrenda la oración el ayuno que estamos interpretando nosotros hoy con esa lectura a que nos está invitando el Señor con el ayuno con la oración con la ofrenda no digamos limona porque está mal traducido ofrenda entonces pensemos si en esa época si en el antiguo testamento no existía el miércoles de ceniza pero cuando una persona se sentía en pecado se colocaba una bata blanca se revolcaba en el barro y la gente sabía que esa persona le estaba diciendo a Dios estoy en pecado contigo tengo una dificultad contigo hoy en día pues por la pandemia no tenemos nuestra cruz de ceniza en nuestra frente en algunas parroquias la colocaron como antiguamente era en la cabeza pero eso era un signo visible es un signo visible para decirle a las otras personas entre en el camino de la conversión entre en el camino ¿sí? y por eso debemos hacer una interpretación no literal sino reflexiva y hermenéutica de la palabra de Dios ¿sí? porque ¿cómo se escribió la palabra? por medio de una transmisión oral una enseñanza que se dio luego pasó por unos hombres santos que las escribieron y que con el tiempo se fue dejando por escrito de de maneras más como mejores digámoslo así de mejor de una manera mejor esa escritura para que el pueblo de Dios supiera y entendiera de que Dios estaba con ellos de que Dios estaba allí para ellos y dejaran de ser infieles ¿sí? y vivieran la fidelidad el amor con todos los que los rodeaban entonces tener eso presente seguimos continuamos con el la de y verbo nos dice en el numeral 12 que existen que la ¿cómo se escribió la palabra de Dios? por medio de géneros literarios ¿sí? tener eso muy presente el intérprete indagará lo que el autor sagrado dice e intenta decirse con su tiempo y su cultura por medio de los géneros literarios de su época entonces el agiógrafo según su época según su cultura en el tiempo que se encontraba pues escribía ¿sí? dejaba por escrito dicho la la voluntad de Dios ¿sí? dejaba por escrito la voluntad de Dios ¿qué se estaba ¿qué estaba sucediendo? ah entonces digamos lo que le cuando interviene Abraham ante Sodoma y Gomorra y empieza a decir señor si hay 50 justos si hay 40 justos si hay 30 justos y empieza y empieza a hacer toda esa parte de hablar con Dios e interceder por ese pueblo y él decía si hay 50 si hay 40 no hacía nada pero tristemente el pueblo siguió en su pecado y vivió lo que vivió muchas personas interpretan esto es que Dios ese Dios del Antiguo Testamento es un Dios injusto es un Dios castigador no es un Dios justo porque el Dios justo del Antiguo Testamento lo único que quería era que su pueblo fuera fiel a él entonces tener esa parte bueno continuamos ¿qué idiomas en qué idiomas se escribió la Biblia? entonces ya lo teníamos la primera diapositiva pero acá está un poco más explicada los libros de la Biblia originalmente fueron escritos en otras lenguas esas lenguas fueron hebreo arameo y griego entonces el hebreo continuamos en la diapositiva siguiente el hebreo el hebreo es una lengua semita de la zona fenicia cananea es la lengua de los israelitas cuando ocuparon canaán y es un resultante de la mezcla de las lenguas del país y del arameo que ellos aportaban entonces cuando miramos este pequeño mapa nos encontramos realmente con lo que nosotros llamamos que allí se dio toda esa parte del hebreo ¿sí? en toda esta parte cerca acerca a lo que hoy en día es el mar mediterráneo ¿sí? y todo lo demás donde estuvo tuvieron los pueblos el pueblo israel y cuando se dividió el reino de norte y el sur israel y judá continuamos entonces no olvidemos que todo el antiguo testamento la mayoría fue en hebreo y acá llegamos a ver el arameo que es una lengua semita afín se parece mucho en su escritura al hebreo y por eso tener presente de que se hablaba en la área de mesopotamia tiene su época de esplendor con el dominio persa era un arameo imperial convirtiéndose luego en una lengua de comercio y luego podemos decir que fue la lengua que utilizó Jesús para hablarle al pueblo de israel se encuentran en esdras y daniel también algunos fragmentos del arameo seguimos griego entonces el griego es una lengua indoeuropea que se hablaba en grecia y que por la conquista de alejandro magno pues se dio este esta lengua en esta región de jerusalén todo palestina obviamente no es el griego que se habla hoy en día en grecia es el griego llamado koine que es el resultante de una mezcla de diversos de electos del griego clásico y que por eso tenemos siete libros deuterocanónicos del antiguo testamento en griego y todo el nuevo testamento también lo tenemos en griego podemos continuar entonces la biblia es ante todo una muestra de la literatura universal por lo que hace a la forma la prosa hebraica manifiesta notablemente su perfección maravillosos son los son el ritmo de toda la prosa bíblica y la maestría con la que las frases se conectan hay una narración muy especial en la biblia y siento que nosotros debemos aprender mucho lo que viene ahorita que es hablar de los géneros literarios para que tengamos presente no podemos olvidar que la palabra de dios como dice ahí es una literatura universal es decir tiene diferentes géneros literarios y son maravillosos son maravillosos de leer pero de leer de una manera en la cual dios te está hablando a tu corazón eso es espectacular seguimos entonces en que género literario se escribe la biblia entonces tenemos género literario novelas alegorías fábulas parábolas poemas leyendas refranes metáforas simbolismos hipérboles antiproces homorfismos entre otros la lengua semita hebrea aramea uso mucho las imágenes por eso encontramos en la biblia imágenes como por ejemplo el fruto del árbol del paraíso cuando nosotros leemos la palabra de dios especialmente en génesis en esa parte perdón por la redundancia nosotros siempre se nos ha dicho que eva tomó una manzana solamente en la biblia se nos dice que tomó el fruto del árbol no sabemos si el árbol era de papaya aguacate tomate chonto no sabemos pero los que pintaron si los que pintaron por eso imágenes pues de la biblia que tomaron la biblia para pintar imágenes pintaron algo muy rápido entonces pintemos una manzana la manzana de Adán digo del árbol prohibido entonces son muchas cosas que realmente pues no se nos dice realmente en el texto que fue una manzana se nos ha se ha tomado de otra manera la creación de eva de la costilla de Adán la fuerza de acuerdo al cabello de Sansón la ballena que se tragó a Jonás entonces son debemos fijarnos en todo eso ¿listo? pasamos entonces aquí tenemos los géneros literarios encontramos en la biblia son histórico de tipo poético popular génesis de tipo informativo reyes de tipo anuncio evangelios y hechos la ley la encontramos en Levítico obviamente la profecía entonces se nos revela la existencia de un mensajero que habla en nombre de Dios entonces lo profético la lírica entonces lo encontramos en esa parte de la pasión el amor ¿sí? toda la parte de los salmos cantar de los cantares lamentaciones entonces de esa manera fue como los géneros fueron importantes en la construcción de la palabra de Dios de cómo se escribió la palabra de Dios seguimos sabiduría ¿sí? en el cual encontramos proverbios Job eclesiastes cartas entonces ahí encontramos las cartas de Pablo las cartas católicas ¿sí? entonces tenemos y apocalíptico pues obviamente tenemos parte en el libro de Daniel sobre la apocalíptica y el apocalipsis entonces son géneros importantes en la Virgen y ya para culminar pues obviamente vamos a culminar con el siguiente siguiente diagrama lo que veíamos ahorita entonces empezamos con el hebreo el arameo el griego el latín en Roma y mire lo bonito que empieza a salir por allá arriba el ruso luego sale el francés luego el español y así sucesivamente se fueron dando diferentes idiomas gracias a la imprenta ¿sí? es el libro el cual la palabra de Dios es el libro con más o sea más vendido y que tiene muchos muchas copias de las copias que les decía ahorita vamos a culminar con la última diapositiva entonces para que tengamos presente espero que lo tengamos realmente en nuestras vidas que la palabra de Dios que tenemos en nuestra casa da vida y es un libro que su autor sigue vivo sigue vivo y quiere siempre hablarnos constantemente entonces ahí podemos ya acercarnos con la lupita que tiene mi amigo Eduardo entonces hebreo griego Nuevo Testamento la Septuaginta la de los 70 la Vulgata de San Jerónimo luego encontramos las Biblias de Catalanas que fueron de 1928 la Abadía Montserrat las Biblias Romanciadas siglo XIII la Biblia de la Casa del Alba Biblias Vascas entonces acá hay otras y así sucesivamente vamos bajando vamos a encontrar Biblia de Jerusalén la de abajo por favor eso Biblia de Jerusalén Biblia Regina la Biblia Española estas para el estudio bíblico se las recomiendo la Nacar Colunga que es una Biblia muy muy especial que es muy cercana a las traducciones a las traducciones de las copistas entonces es muy bonita entonces también las Paulinas y así sucesivamente podemos ver diferentes seguimos en la otra diapositiva gracias por su atención y si alguno tiene alguna pregunta pues la podremos contestar si Dios quiere espero que les haya gustado esta clase que pues obviamente se redujo a cuatro momentos pero pueden ser muchísimos más yo Jairo muchas gracias si yo creo que te mereces todo un aplauso y allá te mereces un aplauso porque condensaste todo este tema por eso yo les decía al comienzo que era un viaje histórico un viaje de lenguas un viaje de culturas un viaje de traducciones fíjate que hicimos un viaje para comprender esto que nosotros tenemos en este libro o en diferentes hay unos más pequeños Dios al lado y Jerusalén pero fíjate como esto nos permite valorar mucho más cada una de estas páginas que están aquí escritas como como muchos hemos nacido más en entornos tecnológicos porque pues el mundo ha cambiado muchísimo últimamente con la tecnología uno creería que no eso es entró y puso la traducción en Google y ya le salió en el otro libro ¿cierto? como lo hacemos tan fácil es que ahorita hay aplicaciones que tú puedes descargar la Biblia de Jerusalén la Biblia en la Carcolunga la Biblia en hebreo en griego o sea todas yo las tengo en físico porque me gusta en físico porque me gusta pasar la hoja pero también existe la aplicación de pasar tú con el dedito ya lo manejas y haces cosas maravillosas entonces la tecnología ha sido también ha llevado la palabra de Dios mira la imprenta la tecnología entonces ha sido algo maravilloso claro que sí y de verdad te doy muchas gracias John Jairo porque pues aunque yo digo es una clase un poco densa por decirlo ¿sí? no es en cierta medida no es tan pastoral como a veces estamos acostumbrados a estas clases que reflexionar un texto pero es muy importante ¿sí? y para que todos nos demos cuenta que el estudio de la Biblia no es solamente reflexionar como tú decías sino también hay estudio y es hay personas como parte de John Jairo ¿sí? en parte de su desempeño profesional que dedican el estudio o sea se consagran a estudiar la Biblia o inclusive tú me dirás me corregirás John Jairo pero se dedican a una parte en particular de la Biblia ¿sí? ¿qué otras ¿qué otras divisas? sí lo que pasa Eduardo es que hay personas que hay biblistas que se enfocan en ser digamos quiero estudiar solo Pablo entonces hace el doctorado en Pablo quiero estudiar el doctorado en profetas entonces solamente profetas en evangelios entonces entra quiero hacer el doctorado la maestría en Juan sí y así sucesivamente porque si da la oportunidad de hacer esos estudios enfocados en uno solo especialistas como dicen en uno solo y así pues tú has tenido profesores que en algunos videos que he visto y que me gusta escuchar tuviste a una profesora mía de la Uniminuto que es Andrea Andrea sí y ella es teóloga de la Javeriana y ese creo que es especialista hizo el doctorado en Pablo no no me acuerdo pero hizo el doctorado en una de las de una especialidad bíblica así es entonces de verdad te agradezco poner buenas bases es muy importante para poder profundizar en los estudios bíblicos y me encantó esta clase porque nos dio unas bases diferentes a las otras que hemos visto que también son muy importantes pero nos dio unas bases particulares para apreciar más mira yo creo que una de las conclusiones más importantes con las que nos podemos quedar hoy es poder apreciar más como este libro ha llegado hasta nuestra vida ha llegado a nuestra casa ha llegado a nuestro idioma ha llegado a nuestra cultura ¿por qué? porque es que era muy importante lo que estas personas tenían que escribir tenían que transmitir la experiencia de Dios que tuvieron que mover cielo y tierra inclusive era muy difícil conseguir esos materiales era muy costoso conseguir los papiros era la tinta era muy costosa de conseguir ¿no? muy pocas personas sabían escribir entonces ¿por qué? porque el mensaje que nos tenían que transmitir y gracias a Dios lo hicieron porque si no no tendríamos las Biblias que hoy son esos faros esos faros de inspiración para nuestra vida quiero poner aquí una pregunta quiero poner una pregunta que igual es muy interesante de Luisa que nos dice gracias por la enseñanza ¿cuál Biblia recomiendas para los que iniciamos o inician a estudiar la Biblia John Jairo? bueno yo recomiendo siempre he recomendado la Biblia de Jerusalén ¿sí? Biblia de Jerusalén para el estudio bíblico pero no solamente la Biblia sino también tener a la mano un diccionario una concordancia bíblica un diccionario bíblico y un atlas bíblico para el estudio siempre esos cuatro elementos ¿por qué? porque cuando tú entras cuando tú entras a leer la palabra a estudiar entonces el profeta dice y en tal lugar ¿sí? nos habla de un lugar específico entonces el monte Oret entonces tú ya tienes el atlas vas a ir a buscar en tu atlas bíblico donde quedó el monte Oret ¿sí? entonces allá vas luego vas en concordancia nos olvidamos que las Biblias a los lados tienen unos digamos algunas pestañitas de que este parte también la puedes encontrar el nuevo testamento la puedes relacionar concordancia con el antiguo testamento en reyes ¿sí? en el estudio de la palabra es bueno tener un libro de concordancia porque ahí es donde uno se da cuenta que el antiguo testamento y el nuevo testamento está unido no puede estar separado o sea es una unidad Dios no hizo antiguo testamento nosotros lo separamos inició el nuevo congreso no es una unidad que no se separa tú buscas por cualquier lado y no se separa entonces esa es la manera de tener presente así es entonces yo también aporto algo a esa respuesta que das es primero cualquier Biblia te sirve ¿sí? la que tengas en la casa esa te sirve para estudio ya estudio un poco más profundo se recomienda normalmente la Biblia de Jerusalén pero la Biblia por ejemplo Dios habla hoy que es la que quizá la mayoría de personas tenemos en casa es una Biblia incluso que entiendo ha sido traducida en un lenguaje más sencillo para que sea de mayor más fácil comprensión entonces es una Biblia sí tienes toda la razón la Biblia de Dios habla hoy hay Biblia de Dios habla hoy de estudio y pastoral entonces de lenguaje pastoral esas también los invito para que rayen tengan una Biblia para rayar de colores consiganse unos colores bien chévere y resaltan esos versículos que les llama la atención que le explicó el profesor de esa es la manera en la cual no piensen que rayar la Biblia es sacrilegio no ahí tienes que tener una Biblia de estudio una Biblia para orar una Biblia para bueno yo tengo como dos, cuatro, seis y la mayoría están rayadas pero la cuestión es que uno subraya es porque ese pasaje esa parte te llamó la atención y te marcó tu corazón te marca tu corazón entonces es bonito hacer eso así es que la Biblia se vuelva un acompañante diario y puede uno seguirla con la liturgia que la iglesia nos propone esa es una la liturgia de las horas otra forma es como uno sugería a John Jairo arrancando por el Nuevo Testamento y idealmente pues se sugiere los evangelios porque es la narración de la vida de Jesús tú nos sugerías Marcos I Mateo Lucas que esos son los que se llaman los tres evangelios sinópticos es decir que narran cosas similares pero desde ángulos diferentes y el evangelio de Juan que ya es un poco diferente a los otros tres más teológico están hechos de los apóstoles que también está unido con el evangelio de Lucas se dice que en los apóstoles ese es el segundo tomo del libro del evangelio de Lucas están las cartas diferentes un gran número de cartas fueron escritas por San Pablo o por las comunidades que San Pablo fundó es fascinante ¿qué te recomendamos en el Instituto de Biblia? arrancar arrancar a enamorarte de la palabra de Dios no caer en errores de fundamentalismos de interpretar la Biblia así literalmente ayer nos decían en una clase de un padre que un texto fuera de contexto se vuelve un pretexto entonces cuando un texto lo sacamos del contexto cultural religioso de la época nos puede convertir en una indicación equivocada en algo errado por eso se sugiere el Nuevo Testamento pues porque yo lo digo así es como más amigable por decirlo pero estudiar el Nuevo Testamento también es algo maravilloso incluso les cuento que en este momento estamos desarrollando un curso de introducción al Antiguo Testamento ayer fue la segunda clase y pues es también todas estas bases de cómo fue escrito la cultura el contexto geográfico el contexto cultural y también la estructura que incluso hoy en la clase tú hiciste referencia al Pentateuco los propetas bueno toda esa estructura del Antiguo Testamento entonces como para cerrar ya la clase porque ya son es tiempo justo de cerrar agradecerte John Jairo por esta fundamentación que nos diste de cómo se escribe la Biblia tanto en un proceso histórico de idiomas y también con el centro que siempre mencionaste que es inspirada por Dios pero a través de los hombres y que los hombres mismos pues necesitamos aprender a interpretarla ¿sí? aprender a leerla para que esa esa intención del autor al escribirla ¿sí? inspirada por Dios pues nosotros podamos captarla de la forma más adecuada y Dios nos ayuda el Espíritu Santo nos ayuda la Biblia no fue escrita para que no la entendiéramos ¿sí? como un como un acertijo ¿sí? la Biblia fue escrita para tratar de comunicar de la forma más sencilla posible ¿sí? con ejemplos con parábolas con poemas eso lo veíamos también en la clase de hoy para que podamos entender esa experiencia maravillosa del amor de Dios te agradezco para cerrar para que ya pueda cerrar me revo un minutico decirte que es que la palabra fue escrita de acuerdo al amor de Dios hacia sus hijos e hijas es amor tú lo puedes ver de maneras muy fuertes algunos relatos bíblicos del antiguo testamento pero cuando uno mira desde la profundidad desde porque Dios lo quiso que fuera así uno dice es que Dios nos ama en las diversas circunstancias y fueron muchos escritos muchos escritos que se que se dieron pero olvidemos el canon que tenemos un canon ya cerrado no sé se cerró más o menos hacia el año 100 después de Cristo con el apocalipsis y los libros que quedaron que se llaman apócrifos que tienen relatos diferentes relatos se consideran que son muy de fábula que no pudieron entrar bueno fábula también hay en la Biblia pero que eran muy fantasiosos digámoslo así porque hay relatos en los cuales decían que el niño Jesús paseaba por la playa y hacía animalitos de barro y les tocaba y salían volando para los expertos en Biblia pues obviamente un relato de esos no entra allí por la fantasía tan grande que tiene entonces también existen esos libros si quieren leerlos pues están en internet pero hay que leerlos con mucho cuidado para no tener problemas después cuando leas tú la palabra de Dios pero son interesantes son interesantes se pueden estudiar los estudiosos de la Biblia también estudian los libros apócricos perdón porque también pues son otro punto de vista sino que no quedaron en el canon el canon es como una revisión y unos criterios que definía la iglesia para poder incluir esos libros dentro del canon que el canon significa el orden y que pertenezcan como tal a la Biblia entonces igual todo esto se aprende en cursos también de mayor profundización que finalizando la clase es decir en dos minuticos te voy a contar qué cursos podrías tener disponibles si quieres profundizar en este tema y yo nos hacen una pregunta que me va a ser chévere responderla mira es esta qué diferencia hay entre traducción y transcripción bueno la traducción es tal cuando nosotros hablamos de traducir un relato bíblico del antiguo testamento que está en hebreo traducirlo si traducirlo al español al latín si y transcripciones tomar cada palabra cada letra perdón del antiguo testamento de esa palabra que estás leyendo como el ojín entonces la e la l está el ojín pasando la transcripción tal cual como está para pronunciar solamente la transcripción es para pronunciar si el ojín significa el señor o se toma también como el señor dios si pero debemos tener presente esas cosas traducciones tal cual en lo que traducimos el significado literal de lo que está escrito allí transcripción es tomar del hebreo cada una de las palabras y pasarlas al español entonces el ojín entonces cojo e lo pongo si el ojín el ojín y así sucesivamente para tener presente eso bueno muchas gracias es apasionante existen varias preguntas pero ya el tiempo no nos permite responderla para finalizar quiero contarles pues que el instituto de biblia es una iniciativa misionera que nos especializamos en ofrecer cursos formación bíblica y pastoral de calidad para nuestro crecimiento espiritual para tu crecimiento espiritual si te interesa si te mueve el corazón todo este tema de formarte más en la biblia en todo el tema pastoral dentro de la iglesia católica pues el instituto de biblia es una alternativa que tienes también que allá desde tu casa puedes acceder a cursos de muy buenos profesores y pues capacitarte crecer espiritualmente permitir que Dios te hable impulse tu vida a través de la formación este que hicimos son clases abiertas invitaciones abiertas de contenido muy valioso fíjate tú que estuviste en la clase pero también existe un paso adicional que es que tú te puedas inscribir algún curso y solo por mencionarte algunos perdón voy a compartirte aquí la pantalla te quiero mostrar estos por ejemplo y básicamente pues lo que te quiero decir es que tú puedes entrar a nuestra página principal instituto de biblia punto com diagonal cursos diagonal cursos y ahí puedes ver algunos de los cursos que tenemos disponibles y principalmente hoy te hablaría de este de curso de introducción a la biblia que si haces clic ahí se te va a desplegar el curso de introducción a la biblia y ahí están los módulos que te los voy a decir es la palabra y la escucha la palabra de Dios módulo 3 la biblia instruye para la vida módulo 4 métodos de lectura bíblica módulo 5 contexto histórico y geográfico de la biblia módulo 6 contexto geográfico de la biblia y el módulo 7 contexto literario de la biblia son opciones para profundizar también está el curso de san pablo de mariología como te dije estamos haciendo la introducción al antiguo testamento que próximamente lo publicaremos ahí pero pues esto era solo como una información final pequeña corta si tienes alguna intención te gustaría también nos puedes escribir ahí en la página web están los datos de contacto para que nos escribas a ver cuál curso te podemos recomendar y pues que no pierdas ese impulso esa sed de formarte son cursos de muy buena calidad a unos precios realmente muy accesibles y porque nuestro nuestro objetivo es expandir la buena nueva de la formación de calidad profesores universitarios profesores biblistas teólogos sacerdotes unos otros laicos que han sido estudiosos de la palabra de Dios y que nos transmiten esa experiencia de amor a Dios a través de conocer más la palabra si tú ya eres alumno alumna del instituto de biblia te habrás dado cuenta de lo maravilloso que es tomar este tipo de cursos y pues que estamos ahí siempre mejorando siempre innovando ahorita en cuaresma vamos a hacer nuevas iniciativas para ayudarnos mutuamente en este camino de avanzar en la fe de avanzar en la vida de ayudarnos unos a otros de aprender a amar más a Dios y aprender a dejarnos amar por Dios entonces muchas gracias a ti que estuviste en esta clase felicitaciones felicitaciones por estar y tomarte el tiempo que pudiste estar viendo una novela haciendo cualquier otra actividad desarrollando esa intención de tu corazón de crecer espiritualmente nuevamente muchas gracias John Jairo y bueno algunas palabras de despedida y terminamos con un padre nuestro y vamos a continuar la jornada bueno pues agradecerte a ti Eduardo por la oportunidad ya habíamos estado en otros momentos con espiritualidad con el padre Gonzalo entonces realmente a todos los que se conectaron a la clase bendiciones para ustedes bendiciones para sus familias realmente les agradezco de corazón el estar en esta haber compartido este momento conmigo y a mis familiares que también sé que estuvieron por allí gracias amigos y conocidos pues este es el instituto de Biblia Eduardo Díaz es quien lo dirige si no tienes tiempo de inscribirte en una universidad que te enseña en Biblia esta es la oportunidad para estar acá con con Eduardo tiene grandes profesores y realmente es una oportunidad maravillosa de aprender en la distancia por la pandemia que estamos viviendo también es otra forma entonces conectarse con Dios es maravilloso y espero que lo sigan haciendo por medio de la palabra de Dios hay un comentario final de algo que mencionaste muy importante la familia la familia que nos respalda la familia que está ahí la familia que necesitamos también aprender a amar más a compartir más tiempo con ellos la familia es uno de los pilares también del instituto de Biblia es un proyecto que nació en un entorno familiar y también queremos ayudarte a poder restaurar tu familia consolidarla que se puedan amar más que se puedan impulsar la vida unos a otros entonces que lindo que mencionaste que aquí escuchándote habían familiares apoyándote seguramente ahorita te van a contactar también para agradecerte que importante es la familia para la vida de todos nosotros todo lo que hagamos para fortalecer nuestras relaciones familiares es la mejor inversión lo mejor que podemos hacer entonces gracias yo también por mencionar ese tema y decirles que es uno de los del corazón del instituto de Biblia con esa oración que Jesús nos enseñó que está ahí en la Biblia también precisamente es el Padre nuestro Padre nuestro Padre nuestro que estás en el cielo santificado sea tu nombre venga a nosotros tu reino hagasse tu voluntad en la tierra como en el cielo danos hoy nuestro pan de cada día perdona nuestras ofensas como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden no nos dejes caer en tentación y líbranos de todo mal amén gloria al Padre al Hijo y al Espíritu Santo como era en un principio ahora y siempre por los siglos de los siglos amén terminamos en el nombre del Padre del Hijo del Espíritu Santo amén amén y bendiciones bendiciones para todos